¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¿En qué parte está? ¡Está arriba! ¡Está en oro! ¡Está servidito! ¡Ay, que se cura! Uy, casi lo mato ¡Voy a morir yo también! ¡Noooo! ¡Pero hay que ser perotudo para brillar! ¡Aquí la co... ¡Chébrecito! ¡Chébre! ¿Pero tú también moriste? No se murió porque tiró la... ¡Vamooo! ¿Ganamos? Sí ¡No, no! Te pasaste hoy, va a matarme con él Yo pensé que él iba a morir también, ¿o no? ¡También!